Estamos acá para tratar de promocionar lo que va a ser las actividades que vamos a desarrollar este sábado 19 de noviembre a las 17 horas en la Plaza Francia, donde todos los profesionales que intervenimos en lo que es el cuidado del paciente con diabetes y con el apoyo indispensable de las instituciones de salud de todo San Rafael, es que podemos hacer esta iniciativa para sobre todo prevenir y diagnosticar precozmente a aquellos pacientes que no sepan que tienen diagnóstico de diabetes.